Una jueza, gestoras culturales, sindicalista y promotora de la leitea son algunos de los oficios donde provienen las ocho mujeres destacadas de la región de Magallanes y la Antártica chilena. La Seremi de la Mujer y Equia de Género, Alejandra Ruiz, destacó el valor de estas mujeres justamente en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, este 8 de marzo nos encuentra haciendo la reflexión de todo lo que han hecho las mujeres que nos antecedieron, también sobre lo que estamos haciendo y por supuesto con el desafío de lo que viene. Este día estamos reconociendo en 8 mujeres, a muchas mujeres que han trabajado por el derecho, avanzar en derechos del resto de las mujeres, mujeres solidarias, sororas, que han aportado a nuestra comunidad magallánica. Y es por eso que quisimos reconocer en un proceso participativo, en donde fueron postuladas por distintas organizaciones, personas naturales, era abierto, y una comisión que sesionó para poder seleccionar a estas 8 mujeres. Justamente, estas 8 magallánicas vivieron un especial día, donde fueron festejadas con un desayuno junto a autoridades de gobierno, reuniéndose a conversar de sus experiencias siendo mujeres destacadas. Una de ellas corresponde a Ivette Barrilla Rojas, abogada y jueza titular de Policía Local de Tierra del Fuego, que lleva a cabo su labor desde hace dos años. La verdad es que lo recibo como un premio a la trayectoria que llevo en el mundo de las leyes. La verdad es que como juez llevo dos años, pero trabajando como abogado por los derechos de las mujeres y los niños aproximadamente 10. Es primera vez que tengo entendido que se premia a una mujer de Tierra del Fuego, y creo que fue por mi nominación, fue por el último trabajo que hice con adultos mayores de casas tuteladas y adultos mayores postrados, que tomé conocimiento a través de mi trabajo, pero las gestiones siempre han sido mucho más allá de él. A partir de los casos que tomo conocimiento y que por venir, lamentablemente, como conversaba con otras de las mujeres destacadas, hay mucho que hacer por los derechos de las mujeres y de los niños. Desde hace cinco décadas, Magda Ruiz Méndez lidera la defensa de los derechos humanos de las mujeres prisioneras de Magallanes en los años 1973 y 1974, y muy emocionada agradeció el reconocimiento. La verdad que fue una sorpresa, me enteré de la manera más curiosa y me tomó muy de sorpresa, pero tremendamente agradecida, muy honrada, porque cuando uno hace los trabajos que hace en este tipo de organizaciones, nunca lo hace esperando un premio, uno lo hace esperando por lo que uno está luchando de frutos. Así que, muy contenta, y sobre todo pensando en mi nieta, que tengo una nieta chiquitita de ocho años, que esto le sirva a ella como ejemplo de la importancia de la perseverancia, y que en algún momento igual es reconocido como aporte a la sociedad, en este caso nuestra sociedad magallánica. A estas dos mujeres destacadas se suman Roxana Palva Mahomonde, Loreto Galvez Galvez, Erika Hidalgo Barahona, Silvia Obando Alvarado, Andrea Péreda Negroni y Jessica Wiggy Bahamonde.